hola chavales qué tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con guardian tales estamos en el mundo 17 en la fase número 6 vamos a empezar ya directamente a ver qué nos depara esta maravillosa fasecita vamos a ver vamos a ver que nos encontramos aquí no hay nada por aquí vamos directamente otra vez me olvidado de fijarme falla lo que no inutilidad tengo han matado a todo mi equipo no me lo puedo creer y me van a matar a mí claro no queda otra no queda otra que muerte por inutilidad verdad me van a terminar matando a mí rapidísimamente o es la madre del cordero vamos no puedo pasar no puedo pasar a ver este paso no puedo pasar no puedo es que no puedo pasar tío en porque en las fases estas me está costando tanto porque porque no me fijo en qué tipo de personajes tengo que usar soy un inútil no hay más no hay más cojo el primer equipo que tengo bueno en este caso he cambiado porque realmente acabo de hacer una cosita y lo he cambiado pero dos moneditas aquí escondidas vamos a lanzar esto aquí y este caminito bueno vamos a enfrentarnos y ya haremos vamos aquí a darle escandaleta y está donde me lleva me lleva a romperme esto y a una puertecita porque presiento que rompiendo alguno de estos debería darme un orbe pero no lo va a hacer me va a tocar luchar aquí hasta el infinito y más allá me van a disparar aquí todas estas me han encerrado pero no mucho aquí subo por aquí o si acaso voy a romper todo ya sabéis vale vamos a volver para atrás esta está cerrada pero la otra de ahí no está cerrada realmente vale no está cerrada una leche no está cerrada vale no quiero picar pero puede ser perfectamente una trampa esto de no coger las moneditas pero no ha sido el caso vale venimos por aquí activamos esto no creo que sea lo que es debería por donde debería entrar pero bueno nos servirá y por donde tengo que entrar pues sabe san cristo perdido por donde tengo que entrar mejor claro es que como me he metido por aquella puerta y aquí a donde voy a dar a donde estuve antes mira aquí hay un orbe lo veis vosotros también vale hay que romper todo vale 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 vamos acá vamos a tirar esto por aquí este por aquí cuánto tengo que acercarlo me ha pasado no me lo puedo creer no me lo puedo creer que burro sin creer vale uno aquí tengo que coger otra como lo planteo esto porque claro se me no me lo puedo creer quedar y pongo esto aquí y esto aquí no se junta la electricidad vale, conseguidito pues de dioso pero lo hemos logrado la cuestión es que necesito vale, necesito esta de aquí una más puedo aquí puedo podemos coger esto y no se abre ah, porque necesito también este de aquí claro vamos a poner este aquí bueno, macho no circula la electricidad y que puedo conseguir claro, es que nada más no corta la electricidad así que esto no me sirve ah, concho que tengo otro aquí en la esquina me había olvidado wey estoy dándole al sentido contrario amigo vale ya está bajado así que me la chufla vamos por aquí uff que tengo que hacer bueno me la chufla vamos Vale, hola, no me lo coges, ah, ya decía yo. Me he derrotado todo. Buah, como tengo que esperar a que venga esto. Mira, vamos a poner este aquí. Perfecto. Falta uno más. Bueno, puedo dejar de hacerme daño si quiero. Y me puedo llevar ya este. A ver, cuando venga esto. Esto. Conseguimos este, vale. Estoy tardando bastante, me parece a mí, hacer esto. Pero claro, es que es necesario. Por aquí, ¿qué puedo conseguir por aquí? Dos de estas. Necesito tirarme. Conseguí, vale. Y me quedan dos moneditas. Claro, yo antes vine por aquí. Igual no tenía que haber venido por aquí. Me está acabando la batería del mando. Viene por aquí. Esto. Ah, vale, me falta aquí a la izquierda. Me tengo que enfrentar a mogollón de estos. Buah, qué mierda están dando pa'l pelo. No me lo puedo creer otra vez. A pagar gemas, tío. Venga, esto ya se encargan mis compis y yo voy a ir a por estos. Venga. A freír espárragos, ya. Qué pesado. Lucha tras lucha, eh. Ya me contarás tú a mí. Venga. 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 Voy a lanzar yo una bombita. Eh. ¿Qué opinas de esa bombita, amigo? Me quedo yo solo. Mis compis han fallecido. No, no, no. Estoy aquí. Tengo que salir. No puedo. Me estás tocando ya la moral, amigo. Me están tocando ya la moral bastante estos. Ahí estamos. Me quedan dos moneditas. No me fastidiéis. Yo no quiero pagar más. Gemitas. Y con esto y un bizcocho ya hemos terminado. Perfecto, chavales. Pues... Hemos conseguidito todo. Y nos llevamos las tres estrellas otra vez. Vale. Fase de transición. Que otra vez se me vuelve a complicar. Otra vez. De... Es que de fuego no tengo nada bueno, tío. No sé por qué... Este mundo es... Son buenos los de tipo fuego. No tengo ningún equipo. Tengo un equipo todo de fuego, pero que no me convence ninguno, la verdad. Pero bueno. Me lo voy a dejar ahí puesto. Por si las fláis. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya servido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.